¿Por qué me piden que cante? 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 La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pide, la patria es el hombre que no pide. ¿Por qué me piden que cante? 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 También está el compañero del... ¿Por qué me piden que cante? 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 La música, hermano, la música. Por favor, por favor. Arrancamos, camaradas, con la canción más alta del cuarto venezolano, la que primera nos enseñó por la vida, los sueños, la justicia y la verdadera paz de nuestros pueblos. Estamos aquí, Simón I, hijo de Alí I, Santiago I, y está Alí, y el colectivo, frente a los declaradores de la Cisemanaure, irredustiblemente amorosas con el pueblo colombiano. Claro. Todos los camaradas, siempre canto con el colectivo y convencible, con el colectivo y convencible. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! Ah, oh cadenas, ah, oh cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, que el pobre y su chosa libertad vivió, a este santo nombre tembló de pavor, que vive el odismo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, que vive el odismo que otra vez triunfó, que vive el odismo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos conmigo, gritemos conmigo, fuera la opresión, fuera la opresión. Compatriotas, siemes, la fuerza es la unión. Y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empidio, y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unidas con lazo, unidas con lazo, unidas con lazo, el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe en acción, y si el desbotismo levanta la voz, Seguiré el ejemplo que el duro lanzó, y si el desbotismo levanta la voz, Seguiré el ejemplo que el duro lanzó, La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Colombia mañana será Bolivariana! 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 Se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, 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 se levanta ¡Sobre lenta! ¡Sobre lenta! ¡Sobre lenta! ¡A la gente no tiene culpa si no hay ninguna vez! ¡Liberado! ¡Encierra Bolivariana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganada de Baruta! ¡Porque la política internacional de nuestra revolución sea digna, sea grande, sea revolucionaria! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Porque pronto también recibiremos a nuestro hermano luchador revolucionario ¡Y Ramírez Sánchez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganada! ¡Sinle quitar el veneno al cascabel! ¡A la gente no tiene culpa si no hay ninguna vez! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡El pueblo no tiene culpa si no hay ninguna vez! Y dice que no va acá, muere el cancito en verano Cuando el agua se hace poca y queda cerro perao Cuando el agua se hace poca y queda cerro perao En el aire, perao, en el aire, perao ¡Pero dos palcos! ¡Palda arriba! ¡Pero dos palcos! ¡Pero dos palcos! Gracias. 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 No, no, no vas a rezar, no vas a embarcar, nunca hay cosas para conseguir la paz. No, no, no vamos a rezar, no vamos a rezar, no vamos a rezar, no vamos a rezar, no vamos a rezar. No, no, no vas a rezar, no vas a embarcar, nunca hay cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, no vas a rezar, no vas a rezar, no vas a rezar, no vas a rezar. ¡Viva la revolución, carajo! ¡No es un terrorista, Joaquín es periodista, no es un terrorista! ¡Igual, igual, igual revolución! Si a nuestros camaradas le dan deportación ¡Igual, igual, igual revolución! Si a nuestros camaradas le dan deportación ¡Igual, igual, igual revolución! Si a nuestros camaradas le dan deportación ¡Viva la revolución! 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 Si a nuestros camaradas le dan deportación ¡Viva la revolución! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cámaras! 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 ¡Maduro, fascista! 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 ¡Maldito el regista! 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 La rechera y la rabia que en este momento me embargan todo. Pero con todo el rechero no vamos a hacer un coño. Vamos a ver cómo nosotros organizamos el rechero y para que esta acción no muera aquí. No muera como un simple acto efectista que rompa vidrio o no. ¡Vámonos a la Plaza de Bolívar y ahí vemos cómo! ¡Que salga Maduro! 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 ¡Cierto, camarada! ¡Cierto que no podemos lograr la devolución de camarada! Pero si exigimos a nuestro gobierno un compromiso de que nos se entreguen más guerrilleros ni luchadores por la libertad de los pueblos del mundo ¡Que salga de compromiso! ¡No más guerrilleros! ¡No más luchadores por el pueblo colombiano! ¡Ni por ningún pueblo entregado! ¡Ni al gobierno fascista de la narco-oligarquía colombiana! ¡Ni a ningún gobierno de derecha del imperialismo internacional! ¡Que se comprometa el gobierno! ¡Igual, igual, igual, igual revolución! ¡Si a nuestros camaradas le dan deportación! ¡Igual, igual, igual, igual revolución! ¡Si a nuestros camaradas le dan deportación! ¡Igual, igual, igual, igual revolución! ¡Si a nuestros camaradas le dan deportación! ¡Igual, igual, igual, igual revolución! y a nuestros camaradas y a la deportación El punto es que nosotros no podemos seguir con medidas tibias, viendo lo que está pasando y además notando la derechización de la revolución bajo una supuesta razón de Estado que justifica incluso la entrega del revolucionario, que ahorita el compañero de Colombia, antes fue la intención de cortar al compañero vasco, pero uno lo sabe o mejor dicho, sí sabe, porque también ha pasado como entrega de los obreros que son procesados como entrega de William Sanguino como un estudiante más pobre, como matan a 200 campesinos aquí no pasa nada, aquí no pasa nada porque estamos en una supuesta paz pero sabemos perfectamente que sin justicia no va a haber paz, compañero y compañera y eso es lo que pasa en Colombia que como no hay justicia, el pueblo no puede soportar una paz con miseria con explotación y con persecución entonces, compañero y compañera el llamado es a mantener la movilización porque creo que se ha demostrado que tenemos un nivel de fuerza un nivel de presencia el descontento popular con las medidas tibias con las medidas reformistas de la revolución que se amparan bajo un supuesto discurso revolucionario y bolivariano pero que son mucho menos radicales de lo que fue Bolívar en su época eso no es bolivariano entonces el llamado es a hacer presencia a exigir la presencia del ministro Maduro para que dé respuesta a las exigencias para decir si sos ministro del poder popular entonces que le den respuesta al poder popular y que también hagamos presencia en la asamblea nacional en pocos momentos para exigir compañeros y compañeras para exigir la respuesta porque la asamblea es una asamblea del poder popular y el poder del pueblo que fueron electos por nosotros entonces que le den respuesta a las exigencias del pueblo y del poder popular ¡La lucha es de clases de pobres contra ricos! ¡A la derecha de la palabra! ¡A la burguesía! ¡Que quede un pueblo decidido! ¡Que quede en esta ciudad compañeros y camaradas! ¡Demostrando que somos la guardia! ¡Que sí podemos camaradas! ¡Como lo decían los camaradas y los compañeros! ¡Tenemos que movilizarnos! ¡No solamente para conversar! ¡No solamente para pedirle qué es lo que está pasando! ¡Para emplazar camaradas! ¡Tenemos que emplazar a los compañeros que fueron electos por el pueblo! ¡Que quien nos puso en ese corrupto! ¡Fue este pueblo que está aquí en la calle! ¡Tenemos que empazar los camaradas! ¡A loco va a ser! ¡Nos tenemos más de 10 años! ¡Poblizarnos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que el pueblo no se vive, carajero! ¡Si quieren gente, gente, ¡samos, carajos! ¡Igual, igual, igual revolución! ¡Igual, igual, igual, igual revolución! ¡Si a nuestros camaradas le dan deportación! ¡Si siguen con la entrega, vendemos la candela! ¡Si siguen con la entrega, vendemos la candela! ¡Maduro, fascista! ¡Maduro, fascista! ¡Maduro, fascista! ¡Que solo hay los caminos! ¡Cuentamos con los pobres! ¡Cuentamos con los ricos! ¡Decimos al Estado! ¡Que solo hay los caminos! ¡Cuentamos con los ricos! ¡No se quiere razón. viejen el켓. ¡La exportación! ¡En 101 laima formación! ¡La exportación es la Hola! ¡Notas, atención! ¡La exportación! ¡La exportación! ¡Es un acto de pres noticia! ¡Que todo es propósito de todo elniere. ¡La obligación! ¡Ja, cuando tiene razón! ¡La exportación! ¡La exportación! itimos en la gas! Así como están atacando Libia y los pueblos africanos y árabes, tenemos que estar pendientes de lo que se está haciendo en este país. La entrega de los minerales es muerte, es recibir a los sionistas para que los masacren. Una vez que el comandante ha sido traicionado tantas veces por los gobiernos colombianos, ahora tenemos que rechazar esta gran amistad que tiene este señor santo con nuestros pueblos. Tenemos que salir a la calle y exigir en el Ministerio de Relaciones Interiores al señor Tarek el examen que deje de ser entrevista. El señor Tarek el examen, así como también deje tranquilo a los pueblos indígenas que quieren demarcar, hacer su demarcación. Y el pueblo para la asamblea. Ahora sí, pero no hay consignas para ir a elecciones, para ver cómo pactamos con la derecha a través de las clases burguesas, sino en la calle movilizados, el pueblo para la asamblea a exigirle cuenta a esos diputados. Que supuestamente son del Poder Popular, pero que todavía no responden y son mandados por el Poder Popular. Entonces, por el plato de los compañeros y compañeras que estén aquí, de los colectivos, de los movimientos, de los municipios populares, ¡vamos para la asamblea! ¡Vamos para la asamblea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes carajo! ¡Que el pueblo no se ici! ¡Ahora! Mi opinión en nombre de la Federación de Derecho Humano de Venezuela que esta posición para indignación y pena de quienes hemos activado durante más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, Venezuela claudicó con uno de sus principios fundamentales que se supone que enarbola como bandera nuestra propia constitución, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos. La salida de ese compañero, la salida y deportación abrupta del compañero Joaquín Pérez de Becerra constituyó en nuestro juicio un acto de arbitrariedad, un acto de felonía y un acto que lastimosamente afecta la historia de asilo y respeto que incluso en el pasado, en la Cuarta República, las autoridades del gobierno de esa oportunidad pienso que hacían un poco más de honor a ese principio de la legalidad y al respeto del derecho internacional. ¿Usted piensa que hay, qué motivos están ocultos ahí? ¿Por qué se hizo esta acción? Supuestamente una llamada de Santos, también se dice que engañaron a Chávez, que fue una trampa. ¿Qué piensa usted acerca de eso? A mí me parece que no hay nada oculto. A mí me parece que si había algo oculto, el propio Santos se tomó la licencia de poner, de esclarecer la situación porque tuvo el atrevimiento y el cinismo de decir ante los medios públicos del mundo que él había previamente conversado con Chávez para pedirle, porque ya sabían que venían en el avión desde Frankfurt el comunicador Joaquín Pérez de Serra para que se lo detuviera y se lo deportara. De modo que no hay nada oculto. Lastimosamente es una política para nosotros absolutamente incongruente, frente a la posición que en nuestro juicio ha sido absolutamente apropiada de parte del gobierno en lo que a su política exterior se refiere, por ejemplo, al caso de la convocatoria que empieza a dar, digamos, cuerpo de la creación de una organización de estados que se aparte del concepto de la organización de estados americanos. Me parece que desde ese punto de vista ha habido congruencia frente a los postulados y a los principios asumidos por este gobierno. Pero esta acción del día 23, el 24 de abril, de deportar de manera abrupta introspectiva al compañero Joaquín Pérez de Serra, lastimosamente, abre un antes y después. Nosotros pedimos en nombre de la Federación de Derecho Humano de Venezuela a Nicolás Maduro, al ministro de Información, al señor director de la DICI y a todas las personas que tienen o tuvieron que ver con la detención el secuestro en comunicación de ese compañero que renuncie. Si tienen un poco de reserva moral y ética todavía como funcionarios de gobierno y como personas que se supone que han abrazado la política del socialismo que representa al presidente Chávez, que renuncie. Deben renunciar porque esa situación que ocurrió con la compañera es absolutamente inaudita e inaceptable. ¿Usted piensa que esto va a tener un costo político para el presidente Chávez con todos los movimientos oficiales y políticos y los colectivos que lo han apoyado hasta ahora? Por supuesto. Yo me pregunto ahora, a propósito de la convocatoria que vienen haciendo para las elecciones del 2012, ¿dónde van a conseguir a las organizaciones y al movimiento popular, para constituir el pueblo patriótico? Así que la mayoría de las organizaciones de política, de gente de izquierda, de gente que hace trabajo social en el país, ha rechazado de manera categórica la deportación de Joaquín Pérez en Becerra. No entiendo de dónde va a salir. Así que, y si quedara alguna duda, simplemente revisemos la página de Aporrea o cualquier página web de comunicación alternativa u oficial incluso, para que ustedes vean la cantidad de personas en el mundo que han hecho una crítica bastante severa contra esta decisión absolutamente inaceptable del gobierno venezolano, que lastimosamente debe cargar en sus hombros el propio presidente de la República. ¿Usted piensa que un gobierno revolucionario, como se dice ser el gobierno de Venezuela, pueda tener negociaciones con un gobierno de derecha y fascista, como es el gobierno de Juan Manuel Santos? Mira, nosotros como Federación de Derechos Humanos, yo soy el secretario general de la Asociación Americana de Juristas Capitulo de Venezuela. Y una de las primeras cosas que nosotros dijimos, cuando el gobierno de Venezuela votó por el representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de ese funcionario consular colombiano, fue que era un error que nosotros hubiésemos apoyado, ¿verdad? Inexplicablemente frente a la postura que hemos asumido en el pasado contra la política exterior colombiana. Para nosotros era un error haber apoyado a ese representante, digamos, colombiano para ser por Latinoamérica una de las personas que iba a asentarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí estamos viendo los resultados, pues. Ahí estamos viendo los resultados. En Colombia ha habido, desde hace muchos años, no es ahora, más de 20 años, una política sistemática de exterminio hacia la disidencia política. Yo quisiera saber si así como todavía la cachaza que tiene el gobierno colombiano y sus máximas autoridades, el caso, por ejemplo, del Ministro de Justicia y Relaciones Interiores de Colombia, barcayera, que todavía tiene el atrevimiento decirle al presidente de la República y a nuestro Estado y a nuestro país y a nosotros como nacionales de esta nación que sólo si se cumple con la garantía de respetar el derecho a la vida, que no sea torturado, que no sea sujeto a malos tratos y que pueda ser aplicado la pena de muerte, ellos mandarían al señor Macri para acá, para el país. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros mandamos sin ningún tipo de garantía? Deportamos sin ningún tipo de seguridad a un señor que ha sido un perseguido político durante más de 20 años, que tuvo que emigrar de su país, de su país de origen, a donde él luchó, por el cual se sumó a la causa de la Unión Patriótica para tener que asilarse en un país extranjero como Suecia? De modo que nosotros no nos queda duda acerca de la postura que sigue imperando como política no solamente exterior, sino política nacional hacia la disidencia política en Colombia. Santo es socio de interés y de visión y de política de lo que fue Álvaro Uribe. Mi nombre es Ricardo Villazana, soy integrante de los colectivos Coordinador Popular de Caracas, Bloque Popular de La Vega y he participado activamente en este proceso revolucionario de sus inicios con otros colectivos como Emergencia Patrófica 333, Yo ando por la Defensa de la Constitución y la Red Bolivariana.com. Ciertamente la situación que se está planteando hoy con el problema que tiene el camarada Joaquín debe llamarnos a nosotros la reflexión, sobre todo por la criminalización del pensamiento revolucionario que hay en Colombia y en otros sectores del mundo donde ciertamente el ser persona de pensamiento progresista en entender que no existe un pensamiento único es criminalizado justamente en Colombia. El camarada Joaquín ha sido un hombre que fue concejal en el municipio de Corinto, allí en Colombia y lamentándolo mucho tuvo que dar a su familia y no he entendido que su esposa y su familia pues pereció a manos de los paramilitares. Su cabeza estuvo oculto también de ser eliminada y así como muchos colombianos que estuvieron en la Unión Patriótica tuvo que exilarse del país. Nosotros creemos pues que el trabajo que ha venido haciendo este camarada debe ser reconocido porque pertenece a una agencia de noticias tomada experiencia de noticias de Nueva Colombia que ciertamente nosotros creemos que durante los seis días del 11 de abril al 13, 14 de abril esta gente en el exterior hizo un trabajo solidario e internacionalista para tratar de rescatar pues a nuestro comandante Chávez y tratar de rescatar el hilo constitucional aquí en Venezuela. Dado que el cerco mediático que se había implantado en ese momento solamente podió ser traspasado a través de nuestras fronteras donde recibíamos vía internet o vía video, etc. la información de lo que pasaba aquí porque los venezolanos no lo sabíamos. El costo político es evidente y aquí hay un costo político bien grande. El prestigio universal que tenía el camarada Chávez, camarada presidente va a ser ciertamente disminuido. Nosotros creemos que estos momentos son trascendentales para la humanidad y son trascendentales por el hecho de que aquí tenemos que sumar y no restar. Estas acciones que no favorecen para nada al proceso revolucionario y que por consecuencia lo que hacen es fortalecer a la derecha internacional y a las oligarquías y al imperialismo dado que son muestras evidentes de debilidad. Cuando en Cuba, que tuvo que padecer el periodo especial, el pueblo cubano se creció, sus líderes, entre ellos tuvieron que pasar hambre, penurias, pero nunca se dieron un ápice ni dieron ningún tipo de ventaja al enemigo. Jamás conciliaron con el imperialismo por la entrega de pan. ¿Usted cree que estamos perdiendo la guerra con Colombia? Desde hace rato Colombia le ha aceptado duros golpes al gobierno de Venezuela. ¿Qué va a pasar con esto? Porque ya como que la gota rebasó el vaso, ¿no? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista de la plataforma comunicacional estamos ya siendo derrotados porque desde Colombia es de donde salen las mayores matrices de opinión en contra del proceso revolucionario y en contra del comandante Chávez. Este nuevo amigo que tiene el camarada Chávez tenemos que decírselo directamente, no es ningún amigo. La derecha no tiene amigos sin intereses. Nosotros podemos tener de amigos, con sinceridad, a Evo Morales, a Rafael Correa, al comandante Ortega, a Fidel Castro. Y yo dudo mucho de la amistad de Dina Russell y de Cristina Hernández Kirchner porque son gobiernos realmente socialdemócratas que también obedecen a intereses de sus oligarquías y de sus países. Pero los países del ALBA, que han cerrado filas, yo creo que ahí sí están nuestros amigos. Y es de allí donde nosotros tenemos que afincar nuestros esfuerzos para tratar de derrotar lo que usted acaba de mencionar, que estamos perdiendo la guerra con Colombia. Y la hemos perdido hace rato porque cuando nosotros negociamos principios y cedemos a tantas repensiones y los chantajes, sea cual sea, así sea, en motivos o razones de Estado. Lo que hayan sido el motivo para tomar esta decisión, nosotros creemos que eso para nada significa la solidaridad, para nada significa la revolución, porque el socialismo no es de la tarra. ¿Usted piensa que hay una diplomacia en Colombia, una diplomacia astuta, maquiavélica, que ataca una diplomacia hasta cierto punto ingenua, o que cede ante estas expresiones? Evidentemente. Esto traería, dado a sus afirmaciones, a que si a una vez aquí se llegó a hablar de la patria boba, yo puedo decir con mucho dolor que estamos hablando en este momento de la revolución boba. Nosotros no podemos ser ingenuos, porque el enemigo siempre está pendiente de ver dónde nos equivocamos. Y así como dice un artículo por allí, que así como le pasó a Gaddafi, que en un momento determinado estuvo en el campo revolucionario, en el campo progresista, y por las razones que fueran, porque lo bombardearon, porque quedó solo en medio de la salida del bloque soviético y los países del pacto de Varsovia. Yo creo que uno debe pensar como pensaron los cubanos. Los principios y la dignidad no se negocian. Y cuando usted lo hace, usted tiene que esperar el zarpazo. Allí vemos los grandes amigos de Sarkozy, de Gaddafi, Sarkozy, vemos Obama, vemos a Berlusconi, bueno, mandándole a sus gran amigos aviones que le bombardeen su casa. Porque hay una denuncia que está rodando por todos los medios, que se trata, se está tratando de exterminar vía bombardeo con los aviones estos inteligentes, los tripulados, a los máximos dirigentes del gobierno libio. Ahí están los amigos. Nosotros no podemos esperar menos porque el enemigo, nosotros es un enemigo ideológico, es un enemigo histórico. Nosotros tenemos que reivindicar aquí la lucha de los pueblos y la resistencia. Si nosotros cedemos por cuestiones diplomáticas, por cuestiones de lo que podríamos llamar razones de Estado, debemos entender que estaríamos entregando la revolución y con esto el destino del mundo. El destino del mundo se está jugando aquí en Venezuela desde hace mucho rato y sería irresponsable para nosotros los venezolanos no denunciar nuestros errores, no denunciar nuestras fallas para nosotros los revolucionarios, porque de eso se aprovecha la derecha y cuando usted dice que no están ganando la batalla, nos la ganan por estas debilidades. Porque el socialismo, camarada, no es corrupción. El socialismo no es para nada miseria. El socialismo no es represión. El socialismo tampoco es entrega, sino debidas garantías procesales, jurídicas y de derechos humanos de personas que son luchadores sociales. Cuando vemos que en Colombia nos exigen condiciones para entregar a un delincuente, para entregar a un delincuente a este país, que es un delincuente convicto y confeso, y a nosotros se nos exige entregar por la vía expedita, expedita a revolucionarios, tenemos que pensar. Entonces, creo que aquí tenemos que hacer una gran reflexión los revolucionarios, tanto de Venezuela y del mundo. Hay que revisar lo que está pasando para poder tomar correctivo. Creo que es momento de rectificar y dentro del programa de la 3R, este es uno fundamental. Esto es todo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!